¿Cómo es posible que vengan a subirse a esta tribuna a defender a los migrantes, a los juarenses? Si viven en El Paso, Texas, diputados de Morena, viven en El Paso, Texas. Yo si vivo en Juárez, aquí está mi credencial de elector, por eso me subo a esta tribuna con ese valor y dando la cara, porque vivo en Juárez, en la Colonia Hidalgo.